Los niños de la escuela Fray Gaspar de Carvajal, inmersos en el caso de agresión o bullying, donde uno de ellos resultó herido en sus partes íntimas, actualmente están siendo tratados psicológicamente. Pero no se determina la culpabilidad de uno de ellos, dado que se estaría afectando a su integridad. Son cosas fortuitas que se dan, aquí no puedo culpar a uno ni a otro por el hecho de que son niños, pero sí se tendrá que observar al padre de familia sobre la actitud o el accionar o el historial del niño de haberse dado. Desde la Dirección de Educación se afirma que se dio el trato necesario al tema y se atendió al llamado de la mamá del aparente agresor. De mi parte siempre doy atención, para yo proceder necesito documentos también, pero esto inmediatamente solicité al director, al supervisor que se haga la investigación. Actualmente se está dando el seguimiento al proceso para determinar el grado de responsabilidad del profesor de los niños, así como del director de la institución. Si a las investigaciones se ha determinado, pues creo que ahí está, para que sea sumariado y debe haber algún grado de culpabilidad para que sea procedido. Los directores y los rectores son los responsables directos de que haya el acompañamiento pertinente en los patios y en los recreos a los estudiantes. Por ello las autoridades educativas estarían obligadas a brindar un trato de calidad y calidez a los estudiantes, así como de brindar educación sexual para evitar que se repitan casos como este. Yamil Bustam, El Informativo.